¿Considera algún atlético? Ah, que si no considere yo algún atlético. Bueno, vamos a ver. No hemos oído a ningún jugador atlético de Madrid, pero no miramos en donde el club de procedencia, aunque tenemos uno en la selección sub-21, que tenemos muchísimas esperanzas, que es Coque. Los demás, pues, en la competencia que tienen con los respectivos jugadores que están aquí, pues no hemos huido conveniente. Hay, hombre, ni descaro, no quiero justificar nada. Hay muchos jugadores extranjeros, también hay 4, 5, 6, Ian, Mario, Coque, Gaby, Juanfran, en fin, son los jugadores que podrían estar con nosotros, pero en este momento, valorando lo que tenemos por delante, no hemos considerado tener ningún jugador.